Vamos a bailar Dale chica vente zumba, dale baile lula ula Dale chica vente zumba, dale baile lula ula Dale chica vente zumba, dale baile lula Dale chica vente zumba, dale baile lula ula 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 Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga